Vice de Novembro, Día Internacional, los derechos de la infancia. Teño derecho a una alimentación. Teño derecho a un hombre y a una sanidad. Teño derecho a que me protejan. Teño derecho a llorar. Teño derecho a la salud. Teño derecho a la educación. Teño derecho a expresarme libremente. Teño derecho a que respeten mi cuerpo. Teño derecho a ser feliz. Teño derecho a que me protejan. Teño derecho a tener una vecindad. Teño derecho a vivir con mi familia. Teño derecho a ser feliz. Adiós. 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 Gracias por ver el video.